Nací con un poder extraño. La habilidad de ver lo que ningún humano ha podido ver antes. Todo es confuso en mi mente. Las imágenes, los sonidos, los olores. Necesito recordar. Ordenar mis pensamientos hasta este momento. Recordar quién soy. Si debo decir cómo empezó todo. Es posible que comience desde aquí. La encontré al costado del camino, en medio de la nada. ¿Hubo un accidente? ¿Alguien intentó lastimarla? ¿Qué tal un nombre? ¿Alguien a quién llamar? Debe tener familia. Amigos. Alguien que me pueda decir quién es. No habla mucho, ¿no? Mire, si no me ayuda, no puedo ayudarla. Esto es inmútil. ¿Una cicatriz? ¿Es reciente? Tiene que detenerlos. No tiene idea a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que lleguen. Hable con ellos inmediatamente, ¿entiende? Tiene que detenerlos. Idiotas. Malditos idiotas. Lo sé. Me viene. Alto, ¿qué sucede? La chica que trajo aquí, ¿dónde está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jody, ¿qué has hecho? No, no, no. Allí estás. ¿Cómo estás hoy, Jody? ¿Bien? Lamento interrumpir cuando estás jugando, pero creo que ya es hora. Lamento interrumpir cuando estás jugando. Sé que estás cansada, Jody, pero tenemos que ir. Vamos, tendrás mucho tiempo para jugar luego. Vamos, vamos. 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 Rápido, Jody. Vamos. 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 Rápido, Jody. Muy bien. Vamos. Rápido. Detalle de niñera, ¿no, Cole? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué gracioso, Phil. Sí. Muévete. Hey, Jody. ¿Cómo ha estado tu día? Muy bien. Bien. Ahora nos pondremos esto, ¿de acuerdo? Es como una corona. Muy bien. Ja, ja, ja. Pareces toda una princesa. Ja, ja, ja. No temas. Todo va a estar bien. Estaré al lado si me necesitas, ¿sí? Hey, Jody. ¿Me escuchas? Bien. Empecemos. Kathleen está a tu lado. Y tiene las mismas cartas que tú. Ahora haremos que elija una. Y veremos si puedes adivinar cuál eligió. ¿Puedes hacerlo? Bien. Bien. Ahí vamos. La primera. Siguiente. Sí. Siguiente. Muy bien, Jody. Probemos otra cosa. Hay algunos bloques en la mesa de la otra sala. ¿Crees que puedes derribarlos? Bien, Jody. ¿Algo más de ahí que puedas mover? No. No. Basta. Lo siento, pero... ¡Se acabó! Bien, Jody. Cielo. Terminó el experimento. No abre. ¡Está cerrada! No, Jody. No lo estás. ¡Sáquenme de aquí, ya! ¡Sálmate, Kathleen! ¡Vaya a la puerta! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Jordy! ¡Terminó, Jordy! ¡Terminó! Terminó. Terminó. Nunca terminará. Terminó.